Hemos tenido varios robos, 6 robos en total en mano armada, los cuales en un trabajo conjunto con la departamental personal de la departamental número 7, y mediante allanamientos que fueron otorgados por su señoría, la juez de garantía, la doctora Arón, hemos podido ingresar a varios domicilios, secuestrar armas de fuego, 3 en su totalidad, por hechos delictivos, 6 casos tuvimos, diferentes, el día sábado 29 de agosto, ocurrieron 3, el día domingo a la madrugada 3 más, fueron temas violentos, más que nada porque se apunta con un arma de fuego, el cual amedrenta y causa temor a la persona. Pero bueno, hemos esclarecido y también mediante esos allanamientos hemos podido esclarecer anteriores casos de otros turnos, de otros fiscales, porque se han encontrado en esos allanamientos algunos elementos como celulares o plásticos de motos que coinciden con los denunciados por las víctimas de los anteriores robos y también por las características aportadas por las víctimas coincide con los que tenemos detenidos, tenemos a 3 personas detenidas por estos hechos y que también serían en principio las que han participado en anteriores hechos. ¿Son mayores de edad? Son mayores de edad, sí, así que en los próximos días tenemos que hacer reconocimientos, testimoniales, para darle más forma también a la causa y bueno. ¿El modo operando que tenían era muy similar en todos los robos e incluso utilizaban las mismas armas? Exactamente, sí, el modo operando era el mismo, se trasladaban en moto, uno bajaba, el otro quedaba esperando a que terminara su accionar y volvía a su bien y se daban a la fuga. Uno de los hechos sucedió en Villa Paulina, en la calle Mendoza, donde era la una de la mañana y una parejita, unos novios, se encontraban en una esquina, se paró uno de ellos, le apuntó al novio y en un acto un poco de coraje, la chica agarró el arma y se puso a forcijear con esta persona y bueno, desistieron de la acción y se dieron a la fuga en la moto. El otro fue en un comercio también de la calle Mendoza, a las 2 de la tarde, donde dos adolescentes estaban atendiendo un negocio familiar, ingresa un joven, un adolescente también, con un arma, las apunta y les roba y se da la fuga. Es decir, siempre el modus operandi fue siempre el parecido, el mismo. Lo importante es que gracias a los allanamientos y a la investigación se han podido esclarecer varios hechos, en perjuicio de varios vecinos. Así es, como ya le dije, en trabajo conjunto con la policía, con el personal policial de la ciudad de Fría, hemos podido esclarecer estos hechos. Gracias a Dios.